Hallaremos la población, la muestra y la unidad elemental. Para ello, primero vamos a leer. Dice, se desea estimar el promedio diario de clientes que ingresan a un supermercado en el mes de marzo del 2018, para lo cual se eligieron 5 días al azar de dicho mes, y se registró el número de clientes que ingresó cada día al supermercado. Los resultados registrados fueron los siguientes. Aquí están los clientes que ingresaron en los 5 días. El primer día ingresaron 574 clientes, el segundo día 789, y así sucesivamente. Determine la población, la muestra y la unidad elemental. Empezamos con lo más fácil, hallando la muestra. Así que, para ello tenemos que preguntarnos, ¿a quién se le toma la encuesta? Así que, vamos a buscar acá algo relacionado a la palabra muestra o al azar que nos diga, ¿no? O que se eligió algo, y justo lo encontramos por acá. Dice, para lo cual se eligieron 5 días al azar de dicho mes. El mes, por lo general, tiene 30 días, ¿verdad? Y se eligió 5 días de todo ese mes. Así que, la muestra lo componen esos 5 días. Así que, colocamos acá en muestra, 5 días del mes de marzo, ¿verdad? Porque era en ese mes del 2018. Un supermercado, por lo general, todos los días está operativo, ¿verdad? Pero, de todas maneras, vamos a colocar acá. En que el supermercado recibió público. Público o clientes. Como ya tenemos la muestra, es fácil hallar la población. Así que, voy a copiar todo esto, lo pego acá arriba, y en lugar de 5, ¿qué voy a colocar? Escribo, todos. Todos los días del mes de marzo del 2018, en que el supermercado recibió a los clientes. Recuerden que, en la población, se debe nombrar a todos los que se desea estudiar, en este caso, a todos los días. Ahora, unidad elemental. Para la unidad elemental, tenemos que preguntarnos lo siguiente. ¿De quién obtendremos un dato? ¿Qué es lo que constituiría acá un dato? A ver, esto nos puede ayudar. Dice, los resultados registrados fueron los siguientes. El primer día, 574 personas. El segundo día, 789 personas. Es decir, cada día da como resultado un número de clientes, ¿verdad? O sea, cada día me da un dato. Entonces, la unidad elemental lo constituye un día del mes de marzo y etcétera, ¿verdad? Del mes de marzo del 2018, en el que el supermercado recibió clientes. Listo, entonces ya tenemos la población, la muestra y la unidad elemental. Fíjense que tienen que estar relacionados de esta manera. Fin del ejemplo. Más videos en esta página. El link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad. Fíjense que tienen que estar relacionados con la descripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!